Con el patrocinio del Dr. Luis Miguel García Endodoncia avanzada Odontología total Especialista en el dolor y trauma dental Diego Sabiola Beut Un comentarista De frente y sin tapujos Empató América de nuevo Esta vez en Bogotá Donde por calendario es visitante Pero realmente es local por su hinchada Uno por una ante equidad Y venía de empatar El equipo escarlata Ante el pasto y ahora ante equidad Ante rivales Supremamente inferiores en todo sentido Historia, nómina, presente Y de todo, yo realmente De equidad conozco a Lloreda y eso porque fue un deportivo Cali a Gerrato y para de contar Diez más Pero Dos empates con dos equipos Pequeños Sí, la verdad, pequeños Dejan preocupación Y sobre todo por el cómo Porque yo no veo una América que evolucione Yo sigo viendo A la América de Juan Carlos Osorio Simplemente que el técnico Se llama Lucas El Gomelo González Un hombre que No sabemos si juega con cinco en defensa Con cuatro Luego en el segundo tiempo con tres Luego hace cambios tardíos Y mueve todo ese tablero Yo ya vi este América con Juan Carlos Osorio Con la diferencia Que usted no tenía títulos O tiene títulos Y ha estado en mundiales Y todo lo que usted quiera Este Biche Inverbe Inesperto técnico Que apenas lleva seis meses dirigiendo Y que habla muy bercerito Pues es más lo que habla Que lo que realmente se ve plasmado En la cancha Esta es una América Absolutamente extraño Con jugadores De muy buen pie De recorrido Para que estuvieran La parte alta de la tabla Y no por fuera Los ocho Con otro empate más Están portas De ser eliminado De Copa Colombia Luego de la vergonzosa derrota Del local Ante Atlético Nacional Mucha posesión Mucha posesión Y como la canción Del gran combo De aquello nada Que equipo Mire Pasó con Tolima En el segundo tiempo Ni un solo remate directo Contrapasto Segundo tiempo Ni un solo remate directo Y ahora en Bogotá Lo mismo Yo quisiera Que la gente Me dijera El hincha Que analiza No el hincha Que no Que eso no es verdad No 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 Aquí está el minuto a minuto Y aquí están los datos Y los hechos Este equipo No ataca Este equipo No pisa el área Lo pudo ganar equidad De no fallar En la definición No tuvo contundencia El local Si no era para que ganara equidad Como el pasó Con Pasto No nos digamos mentiras Como pasó Con Tolima Cuando le anulan bien anulado Dos golores fueran del lugar Y etcétera No Usted es un equipo De mucho toque toque De aquello nada Segundo tiempo No le conté Una sola llegada Clara gol Ni una sola Clara 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 Que haya visto Que haya visto yo Volar al arquero De la equidad Que haya pegado En el palo Como los tres palos Que hubo en 18 minutos Del primer tiempo No no la vi No lo vi Estaba mirando Incluso el minuto a minuto La primera llegada Es a los 20 Cuando ya había ingresado Darwin Que le hace un pase a Sarmiento El centro atrás Y Cardona La manda de zurda Por arriba No me la cuenten Como opción clara La mandó por arriba Es una aproximación A los 20 minutos Del segundo tiempo De resto no más No hubo nada más Créanme Ah La tocata De De América Al 77 Que la manda también Por arriba Sarmiento Pero el arquero de equidad Como pasó con Pasto y Tolima Se pudo ir a la tribuna norte Sentarse y ver el partido No tuvo ninguna Tajada El arquero de equidad Esto es más de lo mismo Este América No evoluciona Sino que Involuciona Personalmente Respeto los demás conceptos No me gusta este América Pienso que tiene jugadores Le falta técnico Porque este fue el invento De Tulito De poderse traer Un técnico inexperto Bercero Que no es del ADN Ni de la historia De la América Y que con los jugadores Que tienes para hacer El fútbol práctico Punto Y tiene una base De jugadores Para que no me Él salió a decir El fin de semana Que había que espársela Que por ahí en la fecha 5 a la 10 El equipo iba a tener Que ir tomando la idea Como él dijo Que el cerebro Se demoraba De los jugadores de América En entender Lo que él quiere Porque trae como que Un sistema de la NASA Por allá De la estratosfera Yo no entiendo Cómo está haciendo Ese señor Farías De Águilas Que ahí va en la parte alta Y acaba de llegar No sé si es que tiene Tiene un sistema Mucho más digerible Que el de Lucas El Gomelo González No, no Realmente este América Mire Muy criticado No va Pero yo le quiero decir Soto está comprometido En el gol Y en alguna salida Dudó Le perdonaron La roja Franco Leis Esa patada abajo Era la segunda Amarilla Ya tenía la primera Le perdonaron La roja Leis Eso también Hay que decirlo Y en el Gol de equidad Que es el Al minuto Promediando La media hora Del primer tiempo Este equipo Totalmente Descuadernado Discúlpeme Esta palabra Totalmente Patiabierto Es una autopista América En todo su sistema Defensivo Ni por el centro Hay solidez Y por los costados No se diga Porque a veces Portilla hace de 10 No sabe si hacer de 5 Velasco Deja un boquete Mena se va Que al final Lo sacaron Como flecha larga Que es Pero no tiene regreso Y América En ese orden Equidad Supo aprovechar Ese mal regreso Que tiene América No tiene marcación América cuando ataca Genera peligro Como en el primer tiempo Pero realmente Es un equipo Que deja un hueco Y es un flan En la parte de atrás En el gol de equidad Decida Que un jugador Se saca una baldosa Le dice a Mosquera La abren a la derecha Que es el sector De Velasco Totalmente solo Y el centro Para Chaverra Nadie capitaliza Hacia balón Dirigido Soto Tenía que salir El valor de 5.50 De arquero Hermano Balón de 5.50 De arquero Tenía que salir Soto No, no salió No salió Y ahí dudó Hubo otra de Soto Donde también duda Que es en la del palo Un palo de equidad Donde duda Soto La del minuto 10 Que es el tiro libre De costado Soto no sabe Si salir o no salir Y en esa duda Es el cabezazo De Castro Que pega en el palo A favor de la equidad El gol de América Es simplemente referenciar Que también es de un tiro de esquina Y el cabezazo de Facundo Que hay que decirlo Se desmarca bien Gira muy bien su cabeza Para el 0 por 1 10 goles Doble dígito Llega el argentino Que tenía el arco cerrado En más Ya había metido Un cabezazo En el palo Facundo A los 18 minutos Ya había metido Un cabezazo en el palo Tenía el arco cerrado Y creo que es importante Que marque Pero Facundo De esos que tiene que hacer 532 remates al arco A ver si le entra uno Bueno Ya le entró por lo menos Empate de América Un primer tiempo Donde tuvo algunas opciones Yo le conté 3 al América Contra 4 de equidad Un partido Alegre En ese primer tiempo Digamos De ida y vuelta A pesar de los desajustes De América América generó Algunas opciones interesantes Y para el segundo tiempo Lo que ya dije Un equipo Con posesión Sin agresividad Sin ir a buscar equidad Como tenía que ser Y como tiene que ser Con un equipo De la historia El equipo escarlata Tenía que ir a ganar El partido Y más Con la hinchada Toda a favor Más de 20 mil personas En el En el campín No me gusta Este América Siento que está Involucionando Y ya En Tres fechas Porque tiene uno pendiente Más la Copa Colombia Si nos vamos a los resultados No son buenos Si nos vamos al juego Mucho menos Así que Sigue preocupando Este América De Lucas El Gomelo González